Bueno, la ministra que tenemos de Minas y Energía, difícil esto, doctor Fernando, muy difícil. Belisa Ruiz, la vice-ministra, se va contra ella, ¿no? Pero y con toda razón. En las últimas horas sigue creciendo el asunto alrededor del informe que presentó la señora ministra Irene Vélez desde el 15 de diciembre, informe que sirvió para defenderse en el Congreso de la República de una moción de censura. Informe que hasta ese momento nadie había entendido cuál había sido la precisión técnica que tenía. Pasaron los días, llegaron ellos a Suiza, al foro de Davos, por económico, y allí Irene Vélez hizo nuevamente presentación del mismo informe. Pues una vez conocido el informe, le han preguntado a los que firman el informe si estuvieron de acuerdo y si ese informe corresponde a la realidad. Con la noticia de que hay un técnico que ya no está en el ministerio de Minas, que lo sacaron, no sé por qué razón, lo sacaron, pero aparece en el informe. Y está Belisa Ruiz, a que también echaron, pero que el presidente Petro no ha querido firmar la carta de renuncia. Me dicen que es una carta, doctor Fernando, de más de 25 páginas, donde ella justifica su renuncia. Pero Belisa Ruiz ha venido hablando. Y le preguntaron por el informe, en la revista Cambio, le preguntaron, bueno, ¿y ese informe qué? ¿Usted cree que la ministra faltó a la verdad? Y esto fue lo que ella respondió en las últimas horas. Vamos a desagregar la pregunta. ¿La ministra Irina mintió? Sí, y yo tengo la prueba, esa prueba luego va a salir, pues no me la vayan a pedir hoy, por favor. Luego la presentaré. Sí mintió, porque la dirección de hidrocarburos, que pertenece a mi despacho, bueno, perdón, que hable en presente, que dependía, o que depende del despacho que yo tenía, exacto, ya no es mi despacho, en una comunicación de WhatsApp, le manifestó los problemas del documento, y al final le dice, por favor, o algo así, no sé si por favor no metamos el tema de reservas, porque nos vamos a meter en problemas. O sea que sí hubo una comunicación, no solamente del director de hidrocarburos, sino del despacho, porque es que la dirección de hidrocarburos depende del despacho del viceministerio de Energía. Muy bien. Construyente. Muy bien. Ante las declaraciones de la viceministra de Minas, Beliza, es preocupante cuando ella manifiesta que la ministra Irene ha incurrido en presuntas irregularidades por falsedad en documento público, además, interviniendo en la elección de miembros de junta que no cumplen con los requisitos constitucionales y legales. Si la ministra Irene no renuncia, voy a impulsar nuevamente en el Congreso de la República moción de censura, y además, vamos a presentar denuncia por presunta falsedad en documento público y su plantación. Solicito de manera inmediata a la ministra Irene Vélez que renuncie al ministerio, que respete a los colombianos y que respete el orden jurídico. De lo contrario, solicito al presidente Gustavo Petro remover a la ministra Irene del cargo. Honre la palabra, señor presidente de la República. Hay que respetar y cumplir con la Constitución y con la ley. No le mientan más a Colombia. Gracias.